Me gusta ser acampado, ser guaso con entereza, ser guaso con entereza Me gusta ser acampado, usar chamanto de lao, andar a campo traviesa por ver si pica el guayrao Me gusta salir de noche a correr la caravana, a correr la caravana Me gusta salir de noche, enfiestarme a troche y moche Con una guayna poblana, mandarme llamar en coche Si, ay, 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 chitas que gusto me da, haber nació en el campo y esa es mi felicidad Si, ay, 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 me condenarán o más, no hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad Me gusta salir de noche a correr la caravana, a correr la caravana Me gusta salir de noche, enfiestarme a troche y moche Con una guayna poblana, mandarme llamar en coche Si, ay, 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 chitas que gusto me da, haber nació en el campo y esa es mi felicidad Si, ay, 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 me condenarán o más, no hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad Me gusta la chicha en cacho y el aguardiente en botella El aguardiente en botella Me gusta la chicha en cacho, me gusta el sombrero gacho Y cuando estoy entre bella, me con que me pongo la cho Me gusta parar la mona y hacer de mi plata un pito Hacer de mi plata un pito Me gusta parar la mona y estando de comilona Al ojo a sonar el grito, ponga más tinto patrona Si, ay, 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 chitas que gusto me da, haber nació en el campo y esa es mi felicidad Si, ay, 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 me condenarán o más, no hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad No hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad Veré, punto bueno Veré, punto bueno ¡No hay tierra conm część, goza en el campo y esa es la pura verdad Si, ay, 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 ay